Tengo una prótesis en mi pierna derecha y me hicieron que me bajaran los pantalones y me hicieron que me quitaran mi pierna y no se ve así justo, pero aquí estamos, al frente. Que paren a esta gente porque no tienen educación con la gente que trabaja derecho. Aquí vemos la mayoría de la gente trabajadora y eso quiero que hagan los mandos del ejército grandes para que paren a toda esa gente que le hacen daño al pueblo.